Oración Paribes Esta vez implorar Salmo deja a los negros Oración del mar Cierad, Cierad Para el que sufro Cierad, Cierad Para el que lloró Un poco de calor De nuestras vidas Y un poquito de luz De nuestra aurora Cierad, Cierad Cierad para el que sufre Cierad, Cierad para el que llora Un poco de calor De nuestras vidas Y un poquito de luz De nuestra aurora Cierad para el que lloró Cierad para el que lloró Cierad, Cierad para el que sufre Cierad, Cierad para el que lloró 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 Cierad para el que lloró